He visto que tenemos muchos cocodrilos en el patio. En total hay 250 ejemplares. Entre ellos, los más pequeños, los bebés que viven en el exterior, en la cabaña de los bebés cocodrilos, son caimanes y cocodrilos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los ojos. Que al ver un caimán, os daréis cuenta que la mandíbula es un poco más chata, más grande el cráneo, y los ojos muy, muy grandes. Por ello se llaman caimanes de anteojos. Tienen ocho meses de edad, únicamente. En este caso, si miras alrededor del parque, podemos ver que tenemos muchos cocodrilos. En total, tenemos 200,500 cocodrilos. Los pequeños, los pequeños, están viviendo fuera de las pequeñas cocodrilos. Los pequeños, si son 7, estudios un poco más de la cabaña. Los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños. Estábamos como una gård zas a ver. Los pequeños, los pequeños, los pequeños, los pequeños en plana, disponible aquí. La cabaña, aproximadamente 8 años,ื่ó 8 años. Entonces, sobre todo, porque el gran loco en el parque ha habido, aproximadamente 90 años. 9, 0 years old, 90 years old. I call him Big Daddy, his papa, living in the last pool outside. This club dives very hard. Because live together, I want to move. Because I'm here, I'm the family. Oh, 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 I love you. We never, the problem with them is we never trust a club dives. 12, they have strong mouth. Comentaba que nunca te puedes confiar con un cocodrilo. ¿Veis este cocodrilo que no se mueve apenas? Parece que está medio moribundo. Puede que esté con más calor y más fuerza que este, pero no quiere mostrar. Quiere esperar el mejor momento de cogerme y hacerse una tapita. Conmigo un pequeño kitkat, no un gran plato. Ese sonido que había escuchado es la presión que ejerce un cocodrilo al cerrar la mandú. No tienen fuerza para abrir, pero para cerrar el animal más poderoso del planeta pegando bocados. Hablando bruscamente. Oh, my love. Wow. I was playing the beautiful song, you understand before, came to the champagne butter. It's the presence of what they club the mountain. But even if you see this one more aggressive, more strong than this one, we are never sure because probably this crocodile is no moving because it's waiting the best moment. And don't want to fight in the flood, saying to this one, oh, you want to find my leg. I love the crocodile, but it's not my friend, it's a problem for me because I love them. I walk with them, no good idea, I could have a pet crocodile. How is playing? Chocodice. Chocodice. Chocodice, when you observe them, first you can see, I want to give you to the water, I want to explain about you. Go, 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 vamos, 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 vamos. Chocodice, when you observe them, first you can see, when you observe the body of the crocodile, it's a really, really prairie story. And why prairie story? This is because there is an history of the planet 200 million years. It's the last survival of the Aposauid family of dinosaurs. This family of dinosaurs, the first big family or biggest animal of dinosaurs in the planet, 200 million years before, now the last survival, but now, even now, if it's a prehistoric animal, it's the number one today of the survival, even if it's the last survival of this moment, even today the number one. Comentaba que el cocodrilo, aquí donde lo vemos, cuando lo observamos bien, que cerca como en el caso de hoy, que tenemos tanto cerca de nosotros, nos damos cuenta, percatamos que son animales prehistóricos, prehistóricos, bastante prehistóricos. ¿Por qué tienen esa apariencia? Porque realmente son prehistóricos. Son los auténticos prehistóricos que siguen caminando en el planeta. Los últimos supervivientes de la familia de Arcosauid. 200 millones de años en la historia del planeta. Sobrevivientes. Y hoy día son los número uno, ¿eh, pequeñas? De la superviviente. Mandíbula, preciosa. 64 colmillos perforantes que saben utilizar muy, muy bien. Ese sonidito que ha entendido esta chica pegando el bocado es nada en comparación con lo que puede ella misma aserrar la presión de mandíbula. Ya que un cocodrilo de este tamaño, justamente, son jovencitos, no llegan a los 20 años, ya puede cerrar una presión de unos 250 a 350 kilogramos por centímetro cuarta. 64 colmillos, los cuales a lo largo de toda su vida van regenerando y cambiando. 35.000 colmillos pueden llegar a regenerar y reemplazar un cocodrilo. Africano, australiano o americano. No tienen lengua. ¿Por qué? Que no tienen lengua. Por eso no hablan mucho. Solo dan bocados. Cuando es necesario. Ellos no tienen lengua porque nunca en su evolución han necesitado masticarse. Ellos solo cogen la presa, clac, tiran y arrancan los trozos. ¿Cómo explicar el crocadillo? El smile. Porque cuando observas el crocadillo, puedes ver los hermosos, los hermosos, los hermosos, los hermosos y los hermosos. Siempre tienen un hermoso. No necesitas ir al médico. No necesitas ir al médico. Porque ellos reemplazan, durante toda su vida, 3,000 hermosos por 3,000 hermosos. Y yo, para un hermoso, pagaba 3,000 euros. La diferencia es muy diferente. Ha, 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 ha. No tienen에 ANY No, no. Los peiratones no tienen una atención. ¿Y ven? No atención. ¿Por qué? ¿Por qué peiratones no tienen una atención? ¿Por qué no tienen una atención? ¿Por qué no tienen un atención? No, no necesitan atención. La gente no necesita la atención. La gente mata la boca, no la cara de la boca. This is because crocodiles catch the animals. They catch what? Hey, don't like to touch the tail. Pero bueno. Pero bueno. Vamos. You stop. And you there. I need your tail to water. I know it's the last most fresh. I'll have a chicken for you later. Crocodiles catch the animal. They twist the bottle. When they catch, twist and break the different parts. All that. Even if it's the hair of the beef. With the horns. The hair. The skin. The tooth. No problem. All together go directly to the stomach. In the stomach, crocodiles have very strong and efficient acid juices. And dissolve all together. When it's all together dissolved. Fat. Proteins. And nutrients. Go directly over there. There. And there. This is the place. In the crocodiles. When they have the stock. Hello. Even if you see, don't move. It's a crocodile. Love you. I love you too. Okay. No, because. It's a red thing. You love me, but she keeps me with the teeth. The problem. With the crop diet. My friends. Love you. This is the place when they have a withstand. The stock. Fat proteins. And nutrients. ¿Por qué necesitan eso? Todas. Lo he explicado antes, el número uno es la survival. Esto es porque hay una situación catastrófica climática, muy extranjera, muy caliente climática. No hay agua. No hay agua en el río. Todas, no hay agua, no hay comida, nada. Nada para comer, nada para beber. No hay problema para ellos. Porque cada uno de estos pequeños niños, o los más grandes, o los más grandes, o los más grandes, survive por dos años, dos años, sin comida, y sin agua. Esto es por lo que los crocodiles son el número uno en la survival. Esto es por lo que cada vez que se sienten, no tienen problemas con los euros para comer, o para pagar su casa o algo. No necesitan ningún problema con la persona. Comentaba que el cocodrilo, ellos cuando cogen las presas, ellos giran, muerden, tiran el cuerpo, arrancan los trozos, y de una pieza se lo tragan, cuando tienen el grupo de, oye, ¿me voy a comer el cuerno de la vaca? No, el cuerno no lo quiero, solo quiero la cabeza y los ojos, esto, lo otro. Todo va directo al estómago, donde comienzan a trabajar los ácidos muy fuertes que tienen en el estómago. Disuelven grasas, proteínas y nutrientes del alimento, los cuales se le acumulan en la parte más gruesa de su cola. Aquí, en esta zona de su cola, es donde ellos tienen el stock de nutrientes. En el caso de que haya un cambio brusco climático, una sequía grande, no haya agua en el río, no tienen animales para comer, ni agua para beber. Cualquier cocodrilo de este tamaño, o grande como el señor Paco, que saludaremos luego, podría sobrevivir hasta dos años sin comer, sin beber nada completamente. Solo abastriéndose de las reservas de la cola. Por eso, son los número uno. Por eso decían en inglés, que ellos no tienen problemas de hipoteca ni de nada. Así tienen una sonrisa constante. Porque en la crisis, ellos se ríen de él. Se ríen de él. El bar es otra parte muy importante del cordial, porque todos los cordiales, todos los cordiales tienen el bar. y el gran parte de los cordiales y la parte del cordiales está en el bar completamente 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 en el bar. Hola. español, inglés. ¿Por qué? Yo tengo un vasito. Tengo un vasito. Tengo un vasito. ¿Por qué? No, después te explico. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la parte de abajo. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y eso es porque? Todos los pies de la piel en la piel de la caballera y la la la. ¿Por qué protesta esta parte de la piel? ¿Por qué? Porque, ya está ahí, ya está. Cuando se hagan el riesgo de proteín, fat y nutrientes. Ya está bien, ya está. El riesgo de proteín y nutrientes han convertido en la piel. El capacidad de survive con agua, ni animales que comer para dos años, con nada completamente. Solo con esta piel. Y eso es por qué protesta completamente. El parque. Necesito la reserva de la piel. Y la bob. Pero protesta no necesita mucha protección. Como ya sabéis, por lo que están haciendo, ¡Bum, ¡Bum! con los mulles. Y con los mulles, es una buena protección para ellos. No necesita protesta. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Más nervoso. Todas en estas malas, conANceres. Las colores. y quedan muy fácilmente en el cuerpo. ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿En inglés básico? Perfecto. Estuve muy lentamente y muy fácil. ¿Me entiendes? Comentaba que toda la espalda del cocodrilo y la parte gruesa de la cola donde comenté antes que estaba en la reserva la tiene protegida por plaquitas óseas llamadas osteodermas las cuales protegen de los ataques al cocodrilo. Pero lo más importante no es sencillo la protección es el calor de que son reptiles de sangre fría necesitan constantemente calor para sobrevivir y es por ello que ellos los que hay fuera y en la vida salvaje los ves constantemente al sol absorbiendo calor para que su metabolismo siga funcionando bien. Ahora vamos a pasar we are going to see the alligator Bye bye my friend This is the boss in the crew I love him you love me but you don't love me I love you now we are going to see the alligators I want to explain here we go take me in the fence no me dan ni la gracia que te trazar a la tarta estos son alligators americanos y lo que más les gusta es hablar that's an american alligator and all they like more is to speak they like to speak and to kill me he tries every day to kill me I love you observe the big mouth and the big muscle happening to the mouth has visto ese pedazo de lengua no es una lengua es un músculo muy poderoso el cual utilizan para aplastar muchas de las presas que cogen en su hábito ya que ellos suelen vivir en zonas pantanosas lo curioso e interesante sobre ellos es eso la cantidad de emisión de distintos sonidos pueden emitir hasta 30 sonidos vocales de comunicación a diferencia de los otros más prehistóricos que emiten entre 6 y 8 ¿por qué estos no son tan prehistóricos? ¿qué digo a los otros prehistóricos si a estos no? los suelen denominar toditos modernos hay dos especies de aligatores en el planeta el americano y el chino las dos que se refieren al frío son modernos lo llaman las dunas de la nieve ya que llevan unos 60 millones de años en la historia del planeta los otros prehistóricos son más de 200 millones de años entre 80 84 88 90 90 y tantos colmillos y molares pero lo curioso si nos observamos bien veremos que muchos de ellos son muy pequeñitos de tamaño muy muy pequeñitos de tamaño ya que realmente acá hay mucha cantidad de los pequeños animales caláfagos antiguos peces que cogen y vuelven matarlos no matan del bocado lo matan de un golpe en seco del músculo dentro de su cuerpo ok de los pequeños animales de los pequeños animales I call him Modern Crocodile because they split many, many, have about 30 different foils. The other one, Prehistoric, have about 8, 8, only 8 different foils. The other one speaks very Prehistoric. You know, oh look, it's a crocodile. This one, sometimes you don't, you don't shoot, you don't see if it's a crocodile or another animal. Because it has many different foils. The difference between the other one, when they speak and into the mouth, for example. It's not at all. Okay? It's not at all. It's a strong muscle they have inside. And very, very frequently, the muscle they have inside is a nice help for them. Because in the place area, when they live, they have the medium size and the small size. They catch many fish, small rabbits, more amphibious, more animal size. And constantly they kill with a muscle. Very nice of them. But they have a big size, don't need to use this muscle, of course. Because they kill in a modern animal they catch. About 80, 90, about 80, 90 teeth and more. Right? Interesting thing about. Observe the big size teeth. Because they don't have many of them. Certainly, this part of the mouth, only the front and the middle, have two more bigger size. All the other ones, they are. They are. They are. They are. They are. It's very small. This is why don't eat big size teeth. Because the muscle is the help they have is not. Another interesting thing. Don't replace constantly the teeth. I will explain before, guys. Replaced. Don't replace approximately 3,000 teeth during all of his life. I explained before. They don't have any tongue. Don't have any muscle inside. It's quite a difference with the other ones. When you come before. Even before. Don't replace about 3,000 teeth. Alligators don't replace many teeth. This is why if one alligator catch your leg, one part is nice and the other no. Of course, no good. They attack you. But if they attack you, the leg, for example, you have a capacity, if you have a stick, for example, to five little bit and to go out with your leg completely. Many infections. Because it don't clean the teeth. They don't clean the teeth. They don't replace constantly the teeth. If the crocodiles catch your leg, it's good. Because you survive or you die. But you have infection, of course. But the crocodiles don't take you the same infection with the palm, with the pine. Normally, you don't survive. You don't ride in my pants. This is why we prefer the infection of the alligator. They replace about 1,000 teeth during all his life. But you have a nice zoom in the camera. Later, you take a picture from the alligator's mouth. Hey. 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 Interesante acerca de ellos es que, siendo cocodrilos, no regeneran tantos colmillos y molares como los otros cocodrilos. Ellos pueden regenerar unos mil colmillos y molares. La gran diferencia de la sonrisa es la que se da uno cuenta la lentitud de regeneración. Ya que ellos no muerten, tiran la ranta, doblan, trozos de animales. Y a poco en presas, la aplastan y se las traen fácilmente. Esto es porque los provocadores no necesitan atacar, no atacar. Lo mismo con los provocadores, como los provocadores, por ejemplo, atacar, twist, y rave. Es por eso no necesitan eso, no necesitan eso, no necesitan eso. Los rave en los provocadores, cuando se rave, se encuentran más pequeños. Ahora, voy a tomar la chica. Bueno, entonces, no quieren que me quise y ahora con la chica y el chico, mis amigos. Y continúo con algunos de los provocadores, ¿ok? Primero, aproximadamente, dos semanas antes de que terminé el tiempo terminé. Ahora, solo comprimimos algunos chicas todos los días, porque los provocadores necesitan completar el resultado. ¿Por qué? Porque aproximadamente de los 200 de los provocadores en el parque, 200 de los provocadores están completados. No necesitan más en el año siguiente. Y por qué? Porque este año, todos los provocadores, los provocadores son, incluso, 35 tonos de carne. Y ahora, muchos de ellos no quieren más comer. Porque si quieren más comer, necesitan usar el investigación. Tocodás es un reptil. Tocodás, por ejemplo, que vamos a ver más tarde. Tocodás, probablemente, en el mundo, eats 2, 3 o 4 veces en un año. Tocodás no necesitas más. Tocodás, incluso si es aquí o en el mundo, no es un animal armado. Es un reptil, y solo necesitas, durante el día, para absorber el temperatura con todos los brazos que tienen en el back. Y, durante la noche, es un momento un poco más activo para ellos. Pero normalmente es la vida normal de los tautistas, y alimentan solo cuando necesitan. No es lo mismo para la persona. Cada día, un sueño. Hola. Voy al coche. Quiero beber. Quiero beber. Un café. comentaba que en el parque la época de alimentación finalizó hace unas dos semanas aproximadamente, es que he visto que esta chica tiene hambre, iba a dar a los otros pero antes voy a dar a esta chica y ello es porque de los 250 cocodrilos aproximadamente que tenemos en el parque estoy seguro que unos 200 están ya con las reservas completas y preparadas para she is Antonita, ok, and normally is the leader of the group, the reproductive group of the females esta es Antonita, es la líder del grupo de hembra de fuera, ahora está aquí porque tenemos una gestación que es muy inteligente, se quita del medio, para no tener problemas con la preñera, claro comentaba que en el parque se han comido ya a lo largo de este año unos 35.000 kilos de canto, que ocurre ahora a partir de septiembre para la alimentación porque ellos mismos cierran automáticamente su metabolismo, se cierra el hambre para el hambre y se empiezan a abastecer de las reservas de la cola hasta el próximo año, porque muchos de ellos si tienen reservas completas no necesitan gastar esas reservas para poder digerir el alimento, es un trabajo doble para ellos, pues tienen que permanecer con la reserva y no comer más, ya que la temperatura de la noche está comenzando a bajar poco a poco, un cocodrilo tiene la capacidad de comer aproximadamente de 24 centos de peso de peso, por ejemplo, 100 kilos, de peso de peso de peso, y un cocodrilo máximo puede alimentarse de una sola vez un 20% del peso de su cuerpo, dice un cocodrilo de cien kilos puede comer 20 kilos como máximo ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Normalmente, no tomo los pocos para los grandes. Tengo pocos, pocos, porque los pocos para los otros pocos. Pero estos pocos me gustan los pocos. Todos ellos, si tomo los pocos, pero es demasiado pequeño para ellos. Si tomo estos pocos, vamos a salir, ¿Qué es lo que se hace, mi amigo? Tengo los pocos y toda la farmia. No tiene muchos pocos. Si tiene muchos pocos, está ahí. Está ahí. Si tuviera hambre, estaría aquí, intentando cogerme incluso a mí. No tiene muchos pocos. Ella es la gran mujer en este grupo. Ella es 33 años. Ella tiene esta chica 33 años. Es una joven hembra. El cocodrilo africano... El tiempo de gestación del cocodrilo africano es de un mes aproximadamente. Tis moj. Tis moj. Tis moj. Tis moj. Tis moj. Tis moj. Y cuando sepa luego logs. De hecho, miles al des calmado del cove star por estar en su plateau. Te pueden despedirte a la cabeza, y suルUT está primera vez. se despedirte a la colleaguesa. ¿C eder?' ¡Todo! Hay que suficiente, ¿sabes? Sí, no pasa. para que todos se sienten, ok? Normalmente, vamos a tomar 3 piezas, 4 piezas de carne, y ¡pum! Pero completamos. 15-20 kilos cada piezas de carne. Ok, luego continuamos con esto. Ok, vamos a tomar un poco más. Porque quiero mostrar a todos cómo alimentan sus niños. El último niño, ahí está, es un niño de Antonieta. Estoy diciendo que le voy a dar unos trocitos más y nos vamos para darles de comer a sus niños. Tengo algunos de ellos allí con tortugas. Hay que saber cómo se alimentan. Ok. Ok, ahí vamos. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero me han respetado cuando he estado dentro, no han ido a matarme, teniendo hambre. Voy a intentar entender que un poco de lo que tenga o no tenga hambre, no va a ir. Este es el que no quiero comer, porque, no estoy seguro, pero uno de los que he tomado tres días antes de comer, probablemente este es el que está dissolviendo. Este grupo, con seis detalles, el líder, ahora, como yo o mis otros chicos, es este uno de ellos, y ustedes ven todos ellos, no te confiden por el pueblo. Vamos a tomar para los niños. Los niños de Ruth no tienen ninguna jerarquía, ni niña, todos ellos son locos. Ellos quieren comer todo, incluso si se encuentran el pollo, la cabeza, la cabeza o la boca de los otros hermanos o hermosos. Esto es por eso que tengo dos niños aquí, sin ruido. Estos tienen una jerarquía y no hay ningún respeto de jerarquía aquí. Han llegado a morder. Comentaba que estos viven perfectamente aquí. Los niños. теперь van a morder. Vuelvo. utos de golpe. A men�íba. Si. Es el crimen. ¿Estás? No te7, sí. 30, es el crimen. No teнибудь, Franken, dispersedblieben. Los niños tienen un hombre muy fuerte. Aunque sean niños, los taponatos son muy poderosos. Sí. Muchísimas gracias. Un poco respeto a ellos. El tamaño de los taponatos no es muy pequeño. Es más grande que los dedos. Se ven cómo se llaman y se dan al estómago. No tienen ningún problema. El tabaco de los taponatos son los mismos tamaños. Las martazas se la tragan perfectamente. No respeto. No respeto. No respeto. El último en el cuadro. El último en el cuadro. El último en el cuadro. Es muy bien. Es un momento de recuperación. Porque si se llaman, se llaman y se llaman. en el cuadro. Sí. Perfecto. No respeto. No respeto. Sí, no respeto. Me gustaría comer incluso en la tortuga. Y se fijan, que no se mueven, que no están buscando el polvo, vienen al lado, un hijo porque no se mueven, porque no están esperando el polvo, porque no están esperando, porque no están esperando el polvo, están esperando el polvo, si se ponen dos carcassos en el mismo lugar, el carcassos no van a ir para el segundo lugar, porque el primero es estuvo, y el segundo lugar es el movimiento de la cana, es el instante, pero si se mueve el bol, y todos van a ir, en una y media o dos minutos no van a la cana, porque no hay comida ahí, y ahí vamos, ¿dónde está el otro? Es el mismo, sí, de la cana, aquí hay un pollo, aquí hay un pollo, aquí hay un pollo, y ahora hay un pollo, aquí hay un pollo. Oye que está pasando, y es el fuente en el agua muy fácil, muy fácil, muy fácil. Cada cabrera tiene capacidad de estar en el agua por más de 3 horas si no hay movimientos. Pero si se mueven, tienen capacidad de estar en el agua por 2 horas, sin más oxígeno. Comentaba que cualquier poco podría estar a papilar y permanecer bajo el agua hasta 3 horas y no está moviendo. Hay que estar en el agua por el agua. ¿Vale? Fue un poco de agua. Fue un poco de agua. Fue un poco de agua. Voy a necesitar la propia parte. Ok, la última parte. Gracias por ver el video.